Hoy vamos a preparar lasaña para vagos. No se puede titular así, ¿verdad?, el vídeo. Hola a todos, soy Eva, bienvenidos de nuevo a Eva Cuinera. Hoy vamos a preparar una de esas recetas que nos gustan porque son hiper, mega fáciles. Vamos a preparar una lasaña que va a estar riquísima y que vamos a tener lista en 20 minutos. Vamos a preparar lasaña de jamón y queso. Para preparar esta receta vamos a necesitar jamón york, queso a láminas, queso rallado, bechamel y placas de lasaña precocinadas. Y digo precocinadas porque aquí está la base de nuestro plato y es que vamos a utilizar estas placas que ya vienen precocinadas y que solamente vamos a tener que hidratar durante 10 minutos y cocinar luego 10 minutos. Por tanto, nos solucionan rápidamente cualquier comida y cualquier cena. Vamos a poner a hidratar las placas. Como vamos a preparar una lasaña caliente voy a dejar solamente 10 minutos. Si preparáis una lasaña fría y no quisierais cocinarla podríais poner agua caliente, en este caso está templada, agua caliente y 20 minutos y ya las tendríais listas para comer directamente. Ya tenemos las placas hidratadas y ahora lo que vamos a hacer es ponerlos en nuestro recipiente. En mi caso he elegido una cazuelita de barro porque voy a prepararlas individualmente y como no me caben exactamente enteras, me sobran un par de rayas, lo que voy a hacer es cortarlas así de fácil. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una capa de lasaña, jamón, queso y otra capa de lasaña y así tantas capas como queráis. Importante, comprad el jamón york cuadrado y el queso cuadrado y así ya os vais a ahorrar un paso que es ir dándole la forma porque si cogeis jamón york del grande o redondo luego vais a tener el problema de adaptarlo a la medida de la lasaña. Y lo hacéis tan alto como os apetezca. Y ahora solamente nos queda cubrir un poquito. Voy a coger un poco de bechamel, podéis utilizar bechamel comprada y hay unos bricks pequeñitos que están preparados, los podéis utilizar sin ningún tipo de problema o preparada en casa. Ponemos un poco por encima y acabamos con queso rallado. Y ahora vamos a llevar al horno a 220 grados unos 10 minutos. Pues ya tenemos nuestra lasaña lista, fijaos qué pinta y lo más importante que no podéis, es el olor, qué olor que respende. Algo importante que no os he dicho, podéis utilizar queso sin lactosa en todas sus partes, tanto en el interior como en el gratinado sin problema, funciona correctamente y sale exactamente igual que con lactosa. Bueno, pues espero que os haya gustado esta receta, si tenéis más ideas de estas rápidas pim pam que nos solucionan una comida o una cena, me las podéis dejar en comentarios. Dadle al like al vídeo, así yo sé que de verdad os ha gustado y sobre todo recordad, suscribiros. Y en el, en el, en el este. ¡En el gratinado!